Loco Luis Que van a conocer Causa penas y risas Por su forma de ser Un boliche lo espera Muchas chicas también Tal vez una de ellas Llegue a ser su mujer Loco Luis es un tipo Que si bien no es rico Tiene mucho que ver Casi siempre anda a pata A veces en colectivo Y también con chofer Loco Luis es un genio No tiene nada que aprender El del mundo es el dueño Y yo quisiera ser Hey! ¡Gracias! Con un whisky en la mano Solo piensa en vivir Y así pasan sus días El genial Loco Luis Loco Luis es un tipo Que si bien no es rico Tiene mucho que ver Casi siempre anda a pata A veces en colectivo Y también con chofer La 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 Gracias por ver el video.